Este año se estima obtener una producción de ajo de 4.500 toneladas en un total de 308 hectáreas que se encuentran establecidas en el estado de Aguascalientes y en los municipios de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Tepesalá. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, ya la fecha se tiene un avance del 68% en la cosecha. El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Miguel Muñoz de la Torre, visitó algunas parcelas en donde actualmente se lleva a cabo la cosecha de este producto, acompañado por el presidente del Comité de Sistema Producto Ajo, Francisco Rubalcaba Marín y varios agricultores. El titular de la CEDRAE reconoció la experiencia y trabajo de los productores de ajo en sus parcelas tanto en los aspectos de sanidad como en la tecnología, lo que refleja al ocupar la séptima posición en el Rating Nacional de Producción Agropecuaria con este cultivo. Durante el recorrido, los productores explicaron al titular de la CEDRAE que son 30 agricultores que integran el comité y que este año se espera un rendimiento de más de 15 toneladas por hectárea. Francisco Rubalcaba agregó que se producen principalmente dos variedades de ajo, un 60% de los ajos blancos y el resto jaspeados. En este sentido, dijo que aproximadamente 80 hectáreas de ajo blanco son para exportación a Estados Unidos a través de diversas empresas y el ajo jaspeado es para el mercado local y nacional. Con imágenes de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.